Entiendo a dónde vas Pero Si hay Hay mucho acá en el chat Que siguen preguntando Y hay una que me hicieron al principio Si querés comentar también De las canchas más lindas de Argentina Las que más te gustan Yo después respondo Yo le tengo Un amor incondicional A la bombonera Si es una D Es una C mal hecha Está cortada a la mitad Pero un amor incondicional ¿Qué te gusta de la bombonera? Ya que dijiste que la ves como especial ¿Cómo la describís? El ambiente El ambiente es muy diferente A una canción normal Es como que Es como que literalmente Temblara Estás adentro Tanto pisando el El césped Como hinchando Es como que O sea Sientes a la gente cerca Literal Estás jugando Y sentís como te alienta Como te dicen Que tires para adelante Que le peguen Que te griten el gol con vos Que te digan Dale No pasa nada Dale 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 Y arriba Y que te canten así Que muelen Boca Es tu equipo favorito En Argentina Se notó mucho Más que Más claro que el agua ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.